Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Jazz, boleros o guitarras en solo, un baile monocromo, algo que aporte a tu mente, que importe para siempre Que tengas sentimiento, que trascienda del tono, del tiempo, podría quedarme sordo admirando tus galaxias y contornos Como dijo Jesús, dame la oportunidad de entregar ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un par de noticias, nuevamente un par de noticias La primera es que Mono del Cártel de Santa le llamó falso a Darius No directamente, pero pues estas son las razones por las cuales dijo esto Un usuario en Insta le comentó a Mono lo siguiente No tiene talento, es talento Esto porque Mono mostraba un previo de uno de los artistas de Casa Babilonia A lo que Mono le contesta con lo siguiente Vete a comentarle a tus ídolos falsos Lo que pasa acá es que el nombre del usuario es Darius-Fan Así que pues obviamente el ídolo de este usuario pues es Darius Porque en su nombre de usuario lo dice Así que en pocas palabras lo que Mono da a entender es que Darius es falso De hecho el mismo fan así lo entendió y varios lo entendieron De hecho me lo mandaron y hasta me dieron la recomendación del título Pero bueno, por último el usuario le vuelve a contestar y le dice No lo dije por ti, no tengo ídolos falsos carnal, saludos y bendiciones Aquí el usuario pues defendiendo a Darius diciendo que no tiene ídolos falsos Sin embargo Mono se molestó porque con el comentario está atacando a un amigo y colega de trabajo Pues les guste o no les guste la música de Richard Ahumada El vato está en Babilonia y mientras esté ahí Tendrá el apoyo y el respaldo de todos los integrantes de ese sello discográfico Por ende cualquier comentario o ataque pues te van a contestar de una manera igual No esperes que te contesten con algo bonito Por otro lado ya soltaron el previo de Jera MX Fit Tito King Sin más también veamos Por último pero no menos importante Les muestro lo que se viene con Darius Algunos feeds y algunos proyectos que contó en su live que pues aquí también vamos a ver Casa con los morrillos, de ahí vengo ahorita Estábamos con los morrillos un rato Ármate una colaboración con el tren locote A huevo carnal, en eso estábamos, ahí estábamos cotorreando ya A ver si en este año se hace algo chingón Bien, los feed con el pinche mara Ah, el pinche mara, esa toda madre ya lo conozco al vato Es ley, el compas Ese vato sí es ley Ese vato sí es ley Saludo Soy su fan Cuando fui con Alemán Fui con el tren locote Fui con los santos grifos Con el alemán ya lo he cotorreado Pues esperemos que Este año a ver si se puede hacer algo Con el tren locote apenas lo conocí El año pasado Y pues se ve que el vato está puesto también para jalar Y yo también ya le dije que Pues podemos hacer algo chingón Eh, güey, está con más de este whisky, güey ¿Este se vio? Con la santa grifa también me cotorreo Hablé también ya con Con el papá del yusa Que es el ahí que los trae Todo el rollo Y me dijo que cincho Nomás de ponernos de acuerdo Y ¿Para cuándo la próxima canción? Acaba de salir antier, carnal Eh Saludos Con el quesada A huevo, a huevo, a huevo Ahí tenemos pendientes varias rolitas Fis con Jera Igual Con Jera también está pendiente la próxima ¿Para cuándo el podcast? ¿Cuál podcast? El de Roberto Martínez En febrero Roberto Martínez Y el otro No sé Porque no No sé cuál otro Puede ser ¿Qué más? ¿Ya bajó? ¿Ya bajaron? ¿Están bajando? ¿Están aburriendo? ¿Cuándo el film con el Remix? O sea, ese ya no se hizo No la logró el Remix No las pudo controlar No pudo, no pudo Ya Está descartado Del clan y de todo ¿A dónde están peinados? Polino, no, carnal Featuring Neto Peña Huevo El Neto también la mueve en cabrón Y también nos cotorreamos chido Esperemos pronto hacer algo también Algo Otras rolitas, ¿no? Al cien Al cien Todo al cien Todos al cien A huevo A toda madre A toda la banda Chingón a todos los que apoyan El clan directo hasta arriba El clan récord Ya se la saben Vienen cosas chingonas Ahora pues con lo de la cuarentena No hay tocadas Pero pues vamos a seguir trabajando Rolitas, videos Vamos a hacer por ahí también algo más Más chingón Estamos viendo Si nos vamos sobre la película O la serie ¿Cuándo la otra rola con el secar? Esa ya está, carnal Esa en cualquier momento Nomás que diga el can Y pa' afuera ¿Qué significan los tatuajes Que tienes abajo de tus ojos? Esta es una R De Randy Y esta es una E De Aidan Los nombres de mis hijos, carnal Salida, saludos Saca la rola con ¿Qué? Hombre 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 Estás viendo Vamos pa' arriba Compa No pa' abajo ¿Qué? ¿Qué piensas de que te tiraron en...? Ah, no Que tiren compa Todo lo que quieran A la verga La verdad Yo ando en otro rollo Estoy jalando Sin tirarla a nadie Me está yendo con madre Así que Los que la traen atorada Pues son ellos, ¿no? Uno anda chidote Haciendo su jale Y representando México La neta no hay más Que representar México Y pues qué mejor Que no andar con esas pinches mamadas ¿No? Ahí de De lo mismo de siempre ¿No? Hace siete años Hace ocho años Siguen con lo mismo Nada Pues está cabrón Alivianese banda Alivianense Que esto va pa' arriba Macizo Yo vi en el cine Cuando estaba más morro La casa de los mil cuerpos La pasaron aquí en Cinemar Creo que era la Antes De Cinépolis Y de DMCinema Y todo eso La fui a ver Me acuerdo con mi morra Con mi carnal Y con Con la esposa de mi carnal Y a mí me gustó mucho A mí y a mi chava Nos gustó mucho La de la casa de los mil cuerpos ¿Verdad? Pero y luego cuando salió La de Devil Reject Los rechazados del diablo Me acuerdo que esa no la vi en el cine La renté en Black Buster La vi Y dije Ah chinga de Rob Zombie Otra película Pero yo no sabía que era A continuación Ni nada Yo pensé que era otra película Y fue la que me enamoró Macizo O sea es mi película favorita De Rob Zombie Y pues una de mis favoritas De terror yo creo Traigo inclusive Tres personajes De la película Tatuados Y pues ya después salió La de Tree From Hell Y también Está chida Que es la del cierre De la trilogía Y aparte por Rob Zombie Ha hecho La de Lords of Salem Que a mí me gustan mucho Las películas de brujas Las de terror en general Pero las de brujas Me gustan mucho Y la de Lords of Salem Se me hace una muy Muy chingona Muy original Muy original Y pues tiene varias No tiene varias Tiene las de los remakes De Halloween Pues muy chingón El vato dirige muy chingón Medio pachecón Y pues me gusta Digo no No soy fan de su música Casi Si lo he escuchado Su grupo Y su música Pero no soy así Como que muy fan Pero Pero si me gustan un chingo Las películas de Rob Zombie Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema de mi compa J. Le Maitre Titulado Maldito Si el tema les gusta Por favor Pásen a su canal Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda Jazz Boleros O guitarras En solo Un baile monocromo Algo que aporte a tu mente Que importe para siempre Que tengas sentimiento Que trascienda del tono Del tiempo Podría quedarme sordo Admirando tus galaxias Y contornos Como dijo Jesús Dame la oportunidad De entregar Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food